Ante tu altar hemos venido a ti, negrita, a saludarte y a ofrendarte en nuestro amor. Somos los hijos de tu linda Costa Rica, que celebramos tu divina aparición. Siete provincias y a qué hijas predilectas, hoy nuestra patria te presenta con honor. Ratificando la resolución perfecta, llegó al patrón la oficial que consagró. Hoy Costa Rica te bendice y te venera, oh virgencita que en mi tierra hiciste hogar. La fe escogiste de mi patria por bandera, para salir del mundo entero a conquistar. Desde sus torres las campanas al San Bueno, nuestros volcanes desaludan al pasar. Nuestras plegarias se remontan hasta el cielo, oh Costa Rica cuna y reina de la paz. Esposa pura del paraclito divino, que siendo virgen engendraste al mismo Dios. Hoy de rodillas reverente yo me inclino, para cantarte y entregarte el corazón. Quiero que sienta todo el cielo mi alegría, quiero que escuche todo el mundo mi cantar. Quiero que sepas que te quiero, madre mía, quiero a tu lado al diostrino contemplar. Hoy Costa Rica te bendice y te venera, oh virgencita que en mi tierra hiciste hogar. La fe escogiste de mi patria por bandera, para salir del mundo entero a conquistar. Desde sus torres las campanas al San Bueno, nuestros volcanes desaludan al pasar. Nuestras plegarias se remontan hasta el cielo, oh Costa Rica cuna y reina de la paz. Hoy Costa Rica te bendice y te venera, oh virgencita que en mi tierra hiciste hogar. La fe escogiste de mi patria por bandera, para salir del mundo entero a conquistar. Desde sus torres las campanas al San Bueno, nuestros volcanes desaludan al pasar. Nuestras plegarias se remontan hasta el cielo, oh Costa Rica cuna y reina de la paz. Por Costa Rica cuna y reina de la paz.